Música Nos encontramos acá en el CPC de La Caruseña nos estamos dando las orientaciones emanadas desde nuestra dirección nacional del movimiento Somos Venezuela en lo que va a ser la nueva metodología para la visita casa por casa a todos aquellos compañeros y compañeras que a través del carnet de la patria han sido hoy tocados por la revolución para llegar hasta sus hogares a darle cumplimiento como hizo nuestro presidente Reino Nicolás Maduro a esa necesidad dada incluso por la guerra económica o por cualquier otro factor llámese el sistema capitalista en el cual la revolución hoy está atendiendo Música Nosotros con esta nueva metodología que vamos a implementar vamos a estar tocando en la parroquia Juan de Villegas con 251 brigadas conformadas a partir de hoy y en un tiempo estimado de un mes vamos a estar visitando esos hogares que como ya les dije hace un momento a través del carnet de la patria se dice que tienen una necesidad y nosotros indudablemente vamos a llegar allá con el amor de Chávez con el amor de nuestro presidente Maduro quienes vamos a estar allí acompañando los compañeros de la misión Robert C de la brigada Robert Serra los compañeros de la JPSU los compañeros inspectores de la presidencia de la república los compañeros del CLAC los compañeros del frente Francisco Miranda los compañeros del partido los compañeros del poder popular es una brigada donde vamos a tener también además la participación de compañeros médicos de medicina integral comunitaria de barrio adentro para aquellos casos de salud que así lo meriten es un movimiento donde todos vamos a conjugar toda la fuerza de la revolución dadas a resolver y a consolidar el legado del comandante Chávez en una visita casa por casa jóvenes desde los 15 hasta los 35 años y compañeros y compañeras que quizás con una experiencia más debida y con una edad más avanzada vamos a estar allí dándolo todo el día de mañana vamos a iniciar en el Correo de Los Cones a partir de las 8 de la mañana vamos a tener allá las brigadas estas brigadas van a estar durante el día en el casa a casa se van a instalar 5 salas de información como son denominadas donde vamos a vaciar la información al sistema SICCA y a partir de allí empezar a dar respuesta en un láxodo menor a 24 horas de alegría por todo el aire vuela ya tú sabes cómo hacer para que nada falle en este lugar y con tu amor florecerá todos los buenos deseos todos tus sueños bellos quiero ver y con tu amor y con tu amor Gracias.